Yo llego más tarde, pero llego más tarde. No, no, Presidenta. Llegué a un receso, Presidenta. Estoy en vivo, eh. Llegué a un receso y usted estaba en una comunidad. ¿No estaba bebiendo cerveza? No estaba bebiendo cerveza. Ah, no. Estaba en la comunidad, señora Presidenta. Creo que es algo que no nos podemos poner de acuerdo. Esto es difícil. Sí, aquí quieren dejarme sin voz ni voto. Ayer votan en contra mía y a dejarme sin voz ni voto después de que llego yo a la sesión. Y entonces, yo creo que la voz y el voto a mí no me lo dieron ellos, a mí me lo dio el pueblo. Y no sé a qué le tiene miedo la Presidenta. Gracias. Gracias.